Bueno, son las ocho de la mañana con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro, y tenemos aquí con nosotros a uno de nuestros amigos favoritos, usted lo sabe, usted lo conoce muy bien, Juan José Martín Pacheco, el expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán. Presidente, qué gusto tenerlo por acá. Gastón, buenos días en esta mañana congelada. Está y usted chaleco y todo. Sí, 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 pues ya sabes, ya los viejitos tenemos que cuidarnos, que no nos vaya a dar el frío. A todos los escuchos, muy buenos días en esta temporada decembrina que ya empezamos a sentir el saborcito a la Navidad. Que a los turistas aquí todas las mañanas les decimos, oiga, vamos a tener unos agradables 26 grados, y obviamente hay quien se burla, le decimos, oiga, vengas en abril o mayo, y me va a entender por qué 26 grados es invierno. Ayer por la noche hablaba yo con un poblano, y le decía yo, nos morimos de frío en este pueblo. Le dice, ¿a cómo están? Pues a 18 grados. No, papacito, ven a visitarnos, una sensación térmica de menos 2 grados y con viento, para que veas lo que es el frío. Pero bueno, acá nos pasamos una, nos vamos a pasar, si Dios quiere, una rica Navidad. Ojalá, que nos decían que iba a subir un poquito y luego en Año Nuevo tal vez sí esté más fresco. Que no nos vaya a pasar como hace cuatro años que tuvimos un frío terrible, y en un 23 se fue el frío y el 24, calor terrible, estaba sentado en la cena de Navidad y te escurrías. Con tu gorrito de Navidad. Oiga, presidente, cuéntenos, hablando ahorita de turistas y de todos los que están acá disfrutando, porque es a estas temperaturas a las que uno se enamora de Yucatán. Bueno, se enamora también del calorcito, hay que saber enamorarse, ¿por qué? Porque lo disfrutamos con los cenotes, lo disfrutamos con esos recorridos. Ahorita disfrutar Chichen Itza, las zonas arqueológicas, ir a Loltún y disfrutar estos encantos que hoy tenemos. Y los mosquitos se van de vacaciones, yo creo que, bueno, además que el mosquito se va yendo y no hay lluviecita y no tenemos nada, podemos disfrutar esta gran gastronomía. ¿Cuándo nos va mejor, en verano o en invierno? Nos va mejor en verano. ¿Tenemos más turistas en verano? Tenemos más turistas, aparte del periodo vacacional es mucho más amplio, Gastón. Tenemos que salimos algunos desde junio, en verano, y regresamos hasta fines de agosto en retorno. Y ahorita, pues, mañana sería el día donde comenzamos oficialmente esta temporada navideña. La razón emotiva es que muchas empresas de México o del país, a partir de mañana, dan salida y no hay retorno hasta el día 6. Ellos aprovechan a dar sus vacaciones de los 15 días a la gente que pueda salir y esto nos permite tener más gente. Tenemos un pronóstico por aeropuerto de una ocupación casi al 100% de aeropuerto en vuelos. Presidente, yo cuando vuelo a México siempre está lleno. Yo, avión al que me subo en Yucatán, está lleno. Por eso hemos dicho que hay que tener cuidado quiénes somos pasajeros y quiénes somos turistas. Ojo con eso. Eso, hoy venimos haciendo un estudio con la Wadi, venimos haciendo un estudio con CETUR, el Ayuntamiento de Mérida, la Asociación Mexicana de Hoteles, para ver exactamente cómo se comporta esta situación. Aeropuerto, quiero felicitarlos a su director Héctor Navarrete y a toda su gente por este gran compromiso que tienen con los visitantes y con los pasajeros que hoy circulan en el aeropuerto. Es una sensación totalmente diferente de la que teníamos hace cinco años. Hoy tenemos un súper aeropuerto que podemos competir con cualquiera del mundo. Hoy, con todos estos servicios, yo creo que nos podemos, desde la bienvenida a casa, a Mérida, y poder disfrutar de hoy. Hemos llegado ya más a 16.500 habitaciones en el estado. 16.500. 500 habitaciones. Empezamos esta administración con 13.000, con 14.400 por allá. 15, 20%, ¿no? Más en habitaciones y esto nos hace seguir buscando más número de contactos, gente. Le voy a interrumpir, presidente, porque esto es importante, ya nos lo había dicho usted. Muchas veces escuchamos anuncios de, llegamos al pasajero número 100.325. Hay que tener cuidado porque hay que saber identificar qué es lo que dice el presidente y por eso estamos muy interesados en conocer los resultados cuando lleguen. En enero los tendremos. De los que vuelan, quienes son turistas, porque hay un montón de yucatecas y yucatecos que se van en el primer avión del lunes y regresan en el último del jueves. Y los nuevos yucatecos que hoy estamos viviendo acá. Recordemos que más de 600.000 gente han venido a vivir ya a Yucatán en estos últimos años y se mueven cada semana para ir a trabajar a algún otro lugar y regresar. ¿Eso es el lunes? Eso es en enero. ¿Cómo vamos a terminar el año? ¿Nos fue bien? Mira, estamos en la estadística anual en la que hemos nosotros sacado ya el comportamiento hasta el mes de noviembre. Tenemos el tema que estamos cerrando con 56 puntos hasta el mes de noviembre. 56% de ocupación. Puntos de ocupación. ¿Es promedio? La promedio. ¿Eso es bueno o es malo? Contra 53.38, hablamos de un 2.62% más que el año pasado. Pero hay que sumarle también el incremento de habitaciones que se han ido abriendo este año que son más de 800 habitaciones y que tenemos que seguir peleando contra estas aperturas. No peleando, compitiendo para poderlo llegar. Este es un gran reto, es un gran compromiso de todas las asociaciones. Entonces, estuvimos reunidos hace cuatro días viendo otros temas y hablábamos del gran compromiso que pues algunos ya van a hacer cambios de estafetas, se van a agencias de viajes, se van diferentes, pero que tenemos que seguir sumando. Un servidor estará dando lata hasta 2025 en el mes de febrero, pero estaremos buscando tener la competitividad que se necesita para los hoteles. Hoy seguimos como asociación en un gremio bastante competido por el tema del Airbnb, que lo hemos hablado. Bueno, aquí nos sentamos muy bien. La verdad es que acá se abrió la puerta para poder tener estos pequeños datos, pero seguimos sintiendo que con todo y lo que hoy se ha hecho, hay mucha competencia desleal todavía hacia nosotros. Ok. Pero esa competencia desleal la buscamos como una parte también nosotros, como una gran propuesta adicional. Son oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy, como lo he dicho siempre, la señora llega y dice, no, yo no quiero darte desayunar. Sí, sí, sí. Yo no quiero levantarme a dar, mira, llama al Room Service y que nos traigan el cafecito y que vengan y me cuelguen mi ropa o mándame a planchar la ropa o todas esas atenciones que normalmente no se reciben en un Airbnb, en un hotel se reciben. Sí, eso es lo valioso. Oiga, presidente, pero ¿qué tipo de gente es la que más nos visita? En esta temporada, ahorita, en los dos temporadas estamos teniendo más visitantes nacionales que extranjeros. Ok. Sigue el tema, tú hablabas hace un momentito de la moneda. Sí. Y pues somos un país, somos un país caro y es un dólar barato para nosotros. Así que el mexicano está buscando las oportunidades de ir a conocer otros lugares que antes no le permitía con una moneda a 18, 19, casi 20. Y que ahora nos permite con monedas que encuentras dólares hasta 16, 70, 16, 80 en calle y que la gente se pueda ir a pasear con su familia y divertir lo que gastaban en el mercado nacional. Yucatán es un destino, ya no es un destino barato, pero tampoco es un destino caro. Somos un destino muy agradable. La hotelería se ha preparado para esta temporada con nuevas imágenes, con nueva atención, con capacitaciones, con certificaciones que le permitan al turista sentirse muy cómodo. Y en una relación benéfica, costo-beneficio, ¿no? Bueno, pero además estamos teniendo, Gastón, mucha gente, yo te puedo decir, ya en lo personal, en mi empresa traigo ya cuatro gentes de Guerrero, en la cual le di, entré yo un programa donde cuatro gentes de Guerrero les estoy dando hospedaje, les estoy dando alimento. Trabajo. Y tienen trabajo y cada semana mandan su dinerito a su familia. Felicidad. Y pues habrán más empresas que lo están haciendo, es mano de obra calificada, que ya estaba lista. Turística, ¿eh? Turística. Que ya estaba y que la podemos tener y que podemos seguir avanzando con esto. Pero además hoy quiero decirte que las palabras de ellos, que hoy están aprendiendo de la manera de atender a la gente que hoy se hace en Yucatán, a diferencia de un destino mucho más antiguo que nosotros, pero que competía también, sobre todo en el mercado de playa, con otros destinos. Así que esperamos tener un buen cierre, tenemos un cuarenta y seis punto tres por ciento de reservaciones listas. Y me vas a decir, bueno, cuarenta y seis, pero los mexicanos somos muy, 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 a ver, Diego, no vamos a salir este año, no hubo lana vieja, pero llegamos, vemos las caritas de todos, nosotros sacamos el plastiquito, vámonos, nos subimos al carro y nos vamos de paseo y llegamos de última hora a muchos lugares. Así que hoy, bienvenidos a todos los que estén, turistas que estén acá en Yucatán. Adicionalmente, yo quiero hoy convocar a mis amigos yucatecos de todo corazón, que como siempre, con esa hospitalidad, con ese cariño y amor que recibimos a cada uno de nuestros visitantes, lo hagamos esta temporada, es lo que, si bien Yucatán tiene una gran infraestructura, pero lo que más enamora es su gente, su gastronomía. El servicio. Dicen que, además, nos enamoran por la boca acá en los yucatecos. Digo, además del agua de pozo, además del agua de pozo, pero una rica cochinita, uno queso relleno. Oiga, presidente, yo me acuerdo que hace algunos años tenían catalogados a los rusos como los que más dinero gastaban por día. Me llamaba mucho la atención porque yo, la verdad, nunca me he encontrado con algo. Muy fuerte el rumbo. Pero yo, ¿por qué nunca he visto un ruso aquí? Digo, yo no los he visto. No, sí hay, hay. Han de venir. Lo que pasa es que los confundimos con los alemanes. Ah, ok. De ojo, tú lo ves, güerito, ojo azul, altos, todos decimos, ah, son alemanes. Ah, estos son alemanes. Hoy tenemos un buen número de. ¿Los rusos siguen viniendo? Siguen viniendo, pero hoy tenemos un buen número de argentinos, tenemos un buen número de colombianos, tenemos un buen número de. ¿Venezolanos hay muchos? Venezolanos, tenemos un buen número. Ahora, si nos cruzamos el charco y nos vamos a Italia, nos vamos a Francia, el español está volviendo a hacer otra vez circuito. He estado platicando con algunos españoles. Que han estado moviéndose ya hace un ratito con el speak English, el inglés, el inglés contra el inglés americano, que pues uno parece que comen papa caliente. Sí, exacto. Pero que lo entiendes perfectamente bien y que nos permite poder comunicarnos con la gente. Está llegando mucha gente de Europa igual. Y hay alguien que sea característico, es decir, los que son más dadivosos con la lana, son los alemanes, son los gringos, el europeo. No nos van a ganar, el mexicano es el más dadivoso con la lana. Somos la gente más agradecida. Damos buenas propinas. Damos buenas propinas. Yo ya hoy quiero hacer un comentario. Políticamente incorrecto. Sí, pero en donde nos están obligando en muchos lugares ya a querer dar propinas. De 15 al 20% cuando es una mesa de más de 6 personas. Y eso molesta. Eso molesta. A mí me cae mal. La propina en mi pueblo nos enseñaron que se gana. Y se gana con servicio, con atención, y que es lo que buscamos los hoteleros. Claro. Desde que el botón es cuando te reciba, el recepcionista que te atienda, la camarita. Y que sea de corazón, ¿no? Y pues... A mí, no sé si le pasa a usted. A mí en Cancún muchas veces me pasa que ya parece que tienen ensayado su guión, ¿no? Y entonces se hacen los simpáticos y ya tienen el chiste muy repetido. Pero aquí todavía a mí lo que me pasa es que son verídicos. Aquí la gente te recibe con cariño. Te reciben de corazón. Sí, sí, yo creo que es la diferencia. Te recibimos de corazón. Y eso es lo que hemos buscado en la industria turística hotelera, de que la gente se siente en casa. Porque, pero espere, si iba a decir algo muy políticamente incorrecto, ¿qué era lo que iba a decir? No es correcto meter esas propinas tan forzadas para la gente, sino al contrario. Yo les decía a mi gente cuando, sobre todo los botones y las camaritas que son las que más contacto tienen, róbense la propina, pero róbense la de corazón. Hasta que te cuesta trabajo meterla, pero dices, no puedo dejar de darle porque me está atendiendo y me está dando una satisfacción muy grande. O hizo que mi mujer esté feliz durante estos cinco días. O es un comentario. O al mesero. Oye, atendió bien a mi hijo. Y muchas veces basta con que te digan, oiga señor, ¿cómo le fue con el desayuno de ayer? ¿Le gustó? Ya, el de ayer. O cuando repites, y ayer cómo la pasó, se iba a Chichén. Exacto, ¿cómo le fue a Chichén? Oye, vio la pirámide, se tomó fotos acá. Ah, esos datos, y luego te dicen, bueno, dígame dónde van los yucatecos, no, dónde van los turistas. Exacto. Queremos, entonces te mandan a la Lupita a comer unas tortitas allá. Ah, sí. O vas a Santana al mercado con unos salutitos de relleno negro, o te mandan a la gente a diferentes lugares, que eso es lo que hace la diferencia de este maravilloso estado. Oiga, nos vamos a tener que ir a un corte en un momento, pero la última pregunta en este minuto que nos queda, ¿qué pasó con los restaurantes? Ya están dando su lana para ayudar en la promoción. Seguimos, seguimos convocando a mi amiga Claudia, que yo sigo siendo el patrocinador, digo, la insignia número uno del fideicomiso de promoción turística del estado, que tenemos que dar todos para que esto siga creciendo. Si hoy estamos contentos, podemos estar más, si podemos, buscando mayores atractivos, seguir trayendo mayores vuelos. A la secretaria de turismo, a nuestro director de turismo del ayuntamiento, jóvenes, felicidades, gracias por este año de gran participación, que nos abrieron las puertas para trabajar en equipo, y que podemos tener los resultados que hoy se tiene en Yucatán. Gastón, gracias a ti, gracias a Telesur por ser uno de los mayores promotores. Yo más tarde me vengo a tirar acá para que ganemos el iPhone 15, que hoy que en la mañana... I am... I am really... I congratulations for that present that I received today. Ok. Hasta en inglés tenemos eso. Hasta hoy venimos corriendo, si ayer nos ganaron con los discos de Luis Miguel. Hoy nos ganan el corazón, por poco se nos mueren el señor acá. Ah, estaba usted viendo. Ah, estaba claro. Casi se nos mueren acá. Sabes que soy un fanático de Telesur y hoy en la mañana preguntaba yo, a ver, yo no logro entrar a ver a Gastón, pero sí veo a mis amigas de las nueve de la mañana, así que dígame cómo veo a Gastón también igual. Sí. Así que salúdame, Viri, yo sé que... Está de vacaciones, está de vacaciones. Que las disfrute, que hoy sí nos diga cuando venga... No se lo merece, pero se las disfruta. No, no, Viri, yo sí te digo que te las mereces. Cuídame a este, tráete un trapito para que le demos acá pulido, no le podemos cortar el pelo acá a mis ojos de la mañana nuevo. Exacto, para que ya no me brille tanto la cabeza, es un problema. Pero además, mi más sentido, pésame, de en todo nombre, en nombre de la asociación, la pérdida del señor. Está en nombre, muchísimas gracias, presidente. Todo el cariño y el amor que tenemos a ti y a todos los yucatecos. Y la asociación hoy te hace un reconocimiento por la gran labor y difusión que llevas a través de este micrófono, que es una gran fuerza para atraer muchos visitantes de Yucatán. Muchas gracias. Gracias, Telesur, gracias a todos. Y feliz. Que tenga una linda mañana y feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Esperemos que al año nuevo lo podamos brindar antes de irnos. Esperemos que así sea. Y usted que nos está escuchando, ponga atención, porque en una de esas celebra el año nuevo con un iPhone nuevo. Y aquí, si lo acepta Telesur, una cena para fin de año o un desayuno para dos personas en Los Aluches. Ándele. Que queda acá abierto para que aquí lo podemos rifar. Ya, la productora ya dijo que sí. Y nos invita a nosotros, porque nosotros nunca ganamos nada. Somos tres, cuatro, Viri, que no está, cabina completa. Nos vamos después a desayunar, nueve de la mañana. Ustedes escojan, que no sea veintiocho para que no digan que es Santos Inocentes. Exacto. Pero antes de fin de año, están invitados y nos vamos a desayunar. Estamos, y uno. Y dos, rifamos, desayuno para dos personas en Desayuno Buffet de Los Aluches. Allá en Los Aluches. Y déjeme ver nada más cómo queda lo de la cena de Navidad para que yo pueda robarles dos más. Y se las podamos dar una cena para dos personas de año nuevo. No, bueno. Para la gente. Y te mando las cartas de compromiso con esto. Y en nombre de nosotros, en nombre de toda la asociación, señores. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias. Nuestro trabajo es por el bienestar de Yucatán. Presidente. Muchísimas gracias, presidente. Muchas felicidades a todos. Bonito día.